Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 No la van a amarrar? No la van a amarrar? Música 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 zonal desde el 31 de diciembre de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1983. Como comandante de sección del batallón de infantería de reacción inmediata Eusebio Bacamontes del 01 de octubre de 1984 hasta el 2 de mayo de 1985. Como comandante de sección de la policía de hacienda desde el 31 de mayo de 1988 hasta el 31 de agosto de 1988. Como comandante de sección del destacamento militar número 4 desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1988. Como colaborador de la sección de instrucción en la plana mayor del servicio territorial desde el 1 de noviembre de 1989 hasta el 31 de enero de 1990. Como colaborador del departamento 2, inteligencia de la dirección general de reclutamiento y reserva desde el 01 de febrero de 1990 hasta el 13 de septiembre de 1992. Como jefe de la oficina de reclutamiento y reserva y la dirección general de reclutamiento y reserva desde el 3 de septiembre de 1992 hasta el 31 de agosto de 1993. Como jefe de la sección de relaciones públicas en la dirección general de reclutamiento y reserva desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 1 de septiembre de 1994. Como comandante de sección del destacamento militar número 1 desde el 01 de junio de 1994 hasta el 30 de junio de 1994. Como jefe de la sección de relaciones públicas en la dirección general de reclutamiento y reserva desde el 1 de junio de 1994 hasta el 30 de abril de 1995. A continuación, presenciemos la entrega del pabellón de Féretro por parte del señor comandante de infusiones del destacamento número 3, coronel de artillería y formado de Estado Mayor. Feliz plazamiento de los Gómez. A sus hijos, el señor Rolando Gómez y la señorita Ileana Gómez. Hola, Molina. Hola, Molina. ! . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.